¡Muy buenas! Un saludo a MatilerPlay Hoy te traigo aquí un error común que existe cuando duplicamos o intentamos duplicar con BMX Como ves, solo tengo una BMX en la pared y algo pasa que yo intento comprar BMX bicicletas, etc y no puedo Vamos a ver te lo voy a mostrar te lo voy a comprar elijo el garaje y solo tengo una vez Se pueden almacenar hasta tres bicicletas en las ranuras de la pared aunque veamos seis ranuras una dos tres cuatro cinco y seis Aunque hay seis ranuras solo se pueden almacenar tres bicicletas En mi caso solo tengo una y no me deja comprar más Algo raro hay aquí, ¿verdad? Bien, este caso es común cuando ponemos bicicletas BMX o lo que queramos en los lugares de los coches LG RH8 para duplicar o cualquier otro vehículo que hayamos cambiado las bicicletas a plazas de aparcamiento Yo te voy a dar una solución para solucionar esto Si el problema es este vamos a intentar solucionarlo de esta manera Te vas a ir a esta ubicación más o menos Esta es la zona donde se pueden espanear BMX Es una zona conflictiva es una zona muy peligrosa de GTA pero es donde se espanean bicicletas rápidamente para poder sustituirlas por las ranuras que vamos a tener los coches Bien, aquí hay una mira, es roja además interesante, ¿verdad? Venga, fuera de ahí Vamos rápidamente porque ahora se van a poner en rojo los circulitos y me van a disparar ¡Vamos! Pedalea que esta zona es muy conflictiva, chaval Ya está Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es llevarlo a mi garaje donde yo tengo este problema de las BMX y por lo tanto al no poder comprar más BMX no vas a poder seguir duplicando ¿Vale? Vamos a solucionar este error para que tú tengas más bicicletas en las ranuras puedas pasar bicicletas a las plazas de garaje de los vehículos y seguir duplicando Como ves me pone garaje lleno al meter la bicicleta y me da la opción de elegir las tres ranuras en dos de ellas hay dos LGRH8 ¿Lo ves? Simplemente tengo que sustituirlo por el vehículo y este se va a perder bien voy a sustituirlo por un LGRH8 por el primero ahí está y ya tengo mi BMX en la pared ya tengo una más ¿Lo ves? aquí te lo muestro una roja y una gris bien te voy a mostrar ahora que a la hora de comprar yo si vuelvo a realizar la compra de una bicicleta una BMX por ejemplo ahora voy a tener disponibles las dos ranuras para la compra ¿Vale? selecciono el garaje y ya tengo dos ranuras aún me queda una que como has visto era otro LGRH8 bien entonces ahora lo que tengo que hacer es volver a coger otra BMX de la calle y traerla aquí estos errores se generan de esta manera también puedes tener errores generados en plazas de garaje de vehículos o en el hangar en plazas de aviones esto sucede por cambiar los vehículos de sitio cuando tú cambias un vehículo de lugar un avión en una plaza de aparcamiento de un vehículo puedes que luego tengas estos errores y estos problemas que dicen que son los garajes bugueados ¿Vale? todo esto se puede solucionar de esta manera sustituyendo por vehículos de la calle o comprando vehículos a las plazas de garaje y después al sustituir por vehículos de la calle los vamos a ir reventando y de esta manera vamos a sacar la ranura que está vacía o que está bugueada la vamos a eliminar y vamos a conseguir liberar ese garaje y dejar de estar bugueado bien yo ahora he encontrado aquí otra bicicleta se la voy a quitar a este hombre venga fuera vamos ey ey que se me levanta ey ey oye me ha empujado que viene a pegarme tú ey ostia que patada pero bueno venga venga que ya me disparan hasta luego hasta luego que ya me disparan vamos vamos puntos rojos corre 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 ya me han pegado dos tiros aquí dale dale por los pelos chaval bueno la vuelvo a llevar al garaje te sigo contando para solucionar este otro tipo de ranuras si es en el hangar deberás de comprar aviones o aeronaves y luego le vas reventando unas por unas hasta reventar la que ocupa las dos o tres ranuras y solucionar el problema de la ranura vacía en los garajes sucede más de lo mismo habría que hacer lo mismo con los vehículos ahora como mes me vuelve a poner el garaje lleno de nuevo y ahora lo que tengo que hacer es volver a sustituir la BMX por el Air Lady RH8 lo ves la sustituyo el coche se pierde se elimina y ya me quedan las tres ranuras de las bicicletas llenas de bicicletas he solucionado el error vale si tú tuvieras ranuras vacías y no puedes hacer esto quizás debas de destruir todas las bicicletas que tengas en plazas de aparcamiento comprar bicicletas para las ranuras y luego sustituirlas por las de la calle una vez esto las de las calles deberías de destruirlas y ya deberías de poder volver a comprar bicicletas para la pared bueno yo de momento esto te lo dejo aquí para que tú veas que esto se puede solucionar que están las bicicletas para que tú puedas volver a pasarlas a la plaza de garaje y poder seguir duplicando espero con esto haberte ayudado con este error típico espero verte en mis siguientes vídeos un saludo Matiler Play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!